hola 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 muy buenas chicos bienvenidos a mi canal me llamo dasky y aquí estamos en un nuevo vídeo esta vez de viernes 13 el juego informaros de las nuevas novedades que trae en primer lugar tenemos una nuevo personaje fox que si recuerdo bien es un personaje de viernes 13 3 sus características son las que veis la verdad que no son gran cosa pero está bien en segundo lugar tenemos un tommy harvies en esta actualización trata de definir claramente qué significa jugar como tommy harvies los jugadores elegidos como harvies deberían priorizar a los otros monitores de ella ya son y ayudarlos a escapar para enfatizar los atributos y objetivos del héroe de tommy tiene los siguientes cambios tommy harvies ya no dice una variante de tengo que salir de aquí cuando él aparece el texto que se muestra cuando aparece tommy harvies ha cambiado de escapa a tú fuiste elegido para ser tommy harvies salga a los otros monitores tommy harvies ya no se asusta por los cadáveres tommy harvies cuando aparece viene con un spray médico y una navaja de bolsillo para incentivar estos nuevos objetivos de personaje y desalentar a los jugadores de harvies de escaparse por su cuenta se le otorgará experiencia a harvies por sacrificarse mientras haya monitores vivos cerca a unos 20 metros esta es una bonificación de una vez por partida la bonificación no se otorgará varias veces para múltiples monitores en la vecindad cualquier muerte causada por jason no otorgará experiencia esto incluye la muerte por trampas las muertes por suicidio o muertes de equipo se excluyen del bonus experiencia también han agregado una pantalla de recompensa adicional después de la ronda para mostrar la experiencia ganada mientras jugábamos como tommy harvies esto se mostrará después de la pantalla de recompensa normal del monitores en tercer lugar harvies además de panela tiene sus cintas son 13 punto a ver quién las encuentra yo aún no encontré ni una en cuarto lugar han añadido 5 nuevas muertes de jason el vídeo os muestro algunas imágenes para que las veáis en quinto lugar jason ahora recibirá correctamente el crédito de muerte incluso si un monitor se desconecta durante la animación de muerte en sexto lugar las piezas de reparación que se han caído aparecerán inmediatamente como un ícono en todos los mapas de los monitores disponibles estos iconos no aparecerán en ítems que aún no han sido recogidos en ítems actualmente retenidos jason no puede ver estos iconos en su mapa si un monitor se escapa con una pieza de reparación o muere con ella en el agua el elemento reaparecerá en otro lugar en el mapa con un ícono que lo acompaña y por último han corregido cosas y mejorado otras ya sea de monitores y eso no los diversos mapas bajo mi punto de opinión tendría que ver más mapas también separar los servidores en varios apartados lo veo algo innecesario ya que cuesta conectarse a una partida y otra cosa que habría que mejorar sería que conectara más rápido a las partidas a veces se hace pesado decidos que pronto subiré unas partidas de vernis 13 en fin hasta aquí el vídeo de hoy os dejaré abajo el enlace del juego por si queréis comprarlo si te gustó dale a like compártelo y suscríbete a mi canal gracias por estar ahí hasta el siguiente vídeo bye bye